Para mí es un castigo Estarte tanto y tanto Y no poder estar contigo Otro día no aguanto Para mí es un castigo Imaginar que te ves en otros labios Y de pensar que duermas en otros brazos Mi corazón está en pedazos Es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte lo consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte lo consigo Eres mi debilidad Tú eres mía nada más Eres mi debilidad Oh, 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 oh Tú eres mía nada más Oh, 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 oh Y tú eres mía nada más ¿Qué te parece si lo repetimos? Aquello que algún día nosotros quisimos Abrimos una botella de vino No me sorprende que pase así el destino ¿Qué más tú quieres de mí? Hay una vida con amor puede hacerte feliz Sé que hay muchos que comentan mal de mí Pero no saben que yo doy mi vida por ti Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte lo consigo Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte lo consigo Siempre que me doy un trago Y empiezo a recordarte sin ropa Chocando las copas Y yo acariciándote Oh, tu mirada Tu pelo y tu boca Te volvías loca Y yo seduciéndote Tanto recuerdo que me siento preso de verdad Mi mente es una bellonera Y tengo la canción pegada Sin alayuno y duro Pero tú eres mi debilidad Sin ti viviendo una burbuja de ansiedad Porque es un castigo Imaginar cayéndome contigo Y que en las noches a tu abrigo Como D-Way, baby, sígueme y te sigo Vente conmigo Es que el location de tus labios No lo necesito Sé dónde es Y siempre ha sido mi esposo favorito Y ahora que no te tengo Cómo te explico Que tú eras la jugadora estrella de mi equipo I'm down, Mickey Wall El olor de tu pelo en la cama no lo olvido Hay días que me quiero morir Hay otros positivos Todos te preguntan doble ¿Por qué están pensativos? Ellos no saben Que el amor de mi vida se ha ido Y no quiere volver No quiere responder No estoy seguro Que tú no me dejaste de quejer Mi boca extraña Tu boca Mi cuerpo extraña Tu piel Como te volvías loca Cuando te he dado placer Y es que no me acostumbro A no estar contigo No soporto extrañarte Y olvidarte no consigo Eres mi debilidad Tú eres mi debilidad Oh, 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 oh No eres mía nada más Oh, 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 oh ¡Gracias!